Aptos de la Unión Europea. Miles de españoles han mostrado su indignación con Yusy Borrell después de que el representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores haya anunciado la decepcionante respuesta de Europa contra Rusia. En una intervención tremendamente criticada, Yusy Borrell ha dicho, Rusia ha sido expulsada de Eurovisión. Puede parecer irrelevante desde un punto de vista geopolítico, pero tiene impacto social. También la final de la Champions League, que no se celebrará en San Petersburgo, y el gran premio de F1 ha sido cancelado. Mientras Rusia está invadiendo Ucrania y está matando a soldados y civiles ucranianos, Europa sigue sin ayudar militarmente a Ucrania, algo que ha indignado a miles de españoles. Si para esto sirve Europa, que me digan por dónde me tengo que ir, decían como respuesta a las palabras de Borrell. Me parecen medidas desproporcionadas y precipitadas, fruto de la tensión del momento. Seguro que Europa recapacita y adopta una postura menos beligerante, ironizaban algunos. Gracias por ver el vídeo.